Muy buenos días. En esta esquina de discusión y debate volvemos a lo que nos gusta, a comentar las sentencias dictadas por la Corte Interamericana. En este caso es la de el señor Cristian Olivera versus Perú. Una sentencia que tiene unas características muy especiales. Es la primera en la que se determina responsabilidad del Estado por permitir que una empresa privada practique actos discriminatorios. Veamos de qué se trata. La sentencia se basa en la denuncia presentada por el ciudadano peruano Cristian Olivera sobre hechos ocurridos en el 2004. La sentencia ha sido dictada en febrero de este año y se notificó de manera pública al Estado peruano el once de abril de este año. Y allí se va a declarar la responsabilidad internacional del Estado por primera vez por actos cometidos por una empresa privada. Veamos de qué se trata. Muy bien, el señor Cristian Olivera es un activista en temas de promoción de derechos de la población LGTBI. Tiene una pareja del mismo sexo y en el 2004 fue a una cafetería ubicada en un supermercado en San Miguel, en la zona de Lima, y compró productos para consumir y mientras hacía eso con su pareja del mismo sexo, fue obligado a retirarse de la cafetería y de local por miembros de seguridad, por la representante, quienes les dijeron que esas demostraciones de afecto pues afectaban a los otros consumidores y eventualmente a los niños y que para no incomodar deberían de retirarse. Con ello el señor Olivera va a comenzar en sede nacional una serie de reclamos. En primer lugar va a ir al INDECOPI. El INDECOPI donde se va a declarar infundada la demanda por considerar el INDECOPI que no se había acreditado un acto de discriminación y sobre todo consideraban de que no se había consumado el acto de discriminación porque no habían presentado pruebas fehacientes y en consecuencia no se podía castigar al supermercado infractor, ¿no? Y de hecho desestima el tema de los niños en primera instancia en el INDECOPI. Va en apelación y la sala del tribunal va a considerar que la denuncia solamente contiene alegaciones y que no hay una prueba fehaciente y debe deprimar por sobre todo ello la presunción de inocencia porque no se ha llegado a tener una certeza de la infracción cometida y por eso no pueden valorar que los hechos sean ciertos. Con ello termina el proceso administrativo y va a recurrir en un proceso especial administrativo al poder judicial. En la sala superior van a señalar nuevamente que tiene que haber una prueba de que los hechos ocurrieron como lo indica el señor Olivera y además se presentan otros videos respecto de la conducta del señor Olivera, se presentan otras testimoniales y bueno finalmente concluye la sala superior en que no hay un grado de convicción para amparar los hechos denunciados. Luego viene en apelación la decisión de la sala constitucional, de la sala civil de la Corte Suprema, la cual va a decir que nuevamente estamos ante un tema de Provenza que de forma indubitable demuestren de que los hechos ocurrieron como lo indica el señor Olivera. Ante este fallo va a interponer un recurso especial de casación el cual lleva la discusión a la sala constitucional de la Corte Suprema. Allí se va a declarar improcedente este pedido de revisión de la sentencia por cuanto consideran de que implicaría una nueva valoración de la prueba actuada por lo cual declaran improcedente el recurso. Con ello el señor Olivera va a recurrir a denunciar al Estado peruano ante la ante el sistema interamericano. ¿Qué cosa va a decir la sentencia de la Corte? Va a establecer de que se ha exigido un estándar judicial evidentemente alto, con lo cual no se ha podido estudiar de forma apropiada un acto discriminatorio como el que se invoca y que adicionalmente las autoridades tanto administrativas como judiciales no han utilizado la prueba indiciaria existente y se han amparado en el principio de presunción de inocencia para proteger a la persona jurídica. En consecuencia la respuesta que los agentes estatales, o sea los funcionarios de Indecopi y jueces han vulnerado los estándares probatorios del sistema interamericano. Por ello se va a declarar que el Estado es responsable por la violación de la libertad personal, el juzgamiento en un plazo razonable, la injerencia arbitraria en la vida, la igualdad ante la ley y la carencia de un recurso efectivo para solucionar su reclamo. Ahora, ¿qué establece la sentencia como reparación? Son varias. Yo solamente he separado cuatro que considero las que son de aplicación de carácter general porque implican realizar una serie de actividades por parte del Estado que van a ser conocidas o comprenden a la población en general. Lo primero es publicar el resumen de la sentencia en un medio de circulación nacional, así como en las páginas web del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial y del Indecopi, así como desarrollar una cartilla informativa sobre el caso. Luego le pide al Estado que diseñe e implemente una campaña informativa anual de sensibilización y concientización de los derechos de las personas LGTBIQ+, a efecto de promover una cultura de respeto a las personas que son, entre comillas, diferentes. Elaborar un plan pedagógico integral en materia de diversidad sexual y de género, igualdad y no discriminación, con una perspectiva de género de derechos humanos respecto de las personas LGTBIQ+, en el ámbito del consumo, el cual debe ser incorporado, no en cualquier curso, sino en los de capacitación que lleven a cabo las autoridades administrativas y judiciales. Y finalmente, diseñar e implementar una política pública que le permita al Estado monitorear y fiscalizar a las empresas privadas y a sus trabajadores a efectos que cumplan con la legislación nacional y especialmente con los estándares sobre igualdad y no discriminación de las personas LGTBIQ+. Como podemos apreciar, a diferencia de sentencias anteriores, en que era el Estado en el que el que incurría directamente en la violación de los derechos fundamentales de una persona o de una comunidad, en este caso los hechos ocurren en un supermercado, en un centro privado, donde el Estado no tiene ninguna participación directa, pero la sanción recae en el Estado y se declara su responsabilidad por cuanto en el poder judicial no se reconoce un sistema de protección a los actos de discriminación que el señor Olivera ha planteado. Y, a consecuencia de ello, la Corte establece una serie de obligaciones de alcance general como la capacitación en colegios a jueces, autoridades, en materia de promoción de derechos LGTBIQ. Es decir, estamos entrando a una nueva era de fallos, donde la actividad de los privados es la que genera responsabilidad estatal. Todo muy interesante, les he alcanzado la información para que ustedes puedan debatir y emitir sus opiniones sobre el particular. Muy buenos días.